Moviendo tu cuerpo así, sintiendo el ritmo de la música Exaltará tu alegría y aumentará tus ganas de vivir Libera tu fantasía y olvídate de la melancolía Rompe el viento, sigue la llena, no te detengas Electricante será, aflo de piel y todo en tu interior Compe la fuerza que va, sustituyendo el miedo por calor Es tempestad, estormentes, sensación de plena libertad Es un fuerte escalofrío, la locura, el desvalío Bailando, no existe el tiempo Bailando, que gran momento Bailando, hace unas galas hechas de ritmo de sueños Sin colores, bailando Siente la vida, bailando El mundo gira, bailando Sobre una nube, bailando Hallarás la felicidad Volando te sentirás a la velocidad de supermer Rey del espacio serás, cualquier planeta puedes visitar Apasionante será, sentirte libre como un pájaro Vuelve cerca las montañas de la noche a la mañana Bailando No existe el tiempo No existe el tiempo, bailando No existe el tiempo No existe el tiempo, bailando No existe el tiempo, bailando No existe el tiempo, bailando Hace unas galas hechas de ritmo de sueños Sin colores, bailando Siente la vida bailando, el mundo gira bailando Sobre una nube bailando hallará su felicidad ¡Buenita! ¡Hola! Tu primera vez aquí en Party Time que no...